Himnos cristianos, en luz a las naciones, canal cristiano de comunicación, os presentamos un nuevo espacio, un tiempo dedicado a compartir con todos vosotros, himnos cristianos, hermosas y valiosas melodías nacidas de corazones transformados por la gracia soberana de Dios, para adorarle a Él en espíritu y en verdad, como los tales adoradores que Él busca que adore. Himnos cristianos, en luz en la mañana, tu canal cristiano de radiodifusión, una voz de salvación, a tu corazón, que Dios os bendiga a través de este programa. Himnos cristianos La historia detrás del himno Autor Linda Sander Himno día a día Linda Sander nació el 3 de octubre de 1832 en Fróderín, Suecia, y falleció el 27 de julio en 1903 en Clara, París, Suecia. Sander fue una poeta sueca y autora de himnos gospel. Escribió más de 600 himnos, incluidos, Hijos del Padre Celestial y Día a Día, el cual hoy vamos a narrar y a escuchar. Oh mi Dios, yo encuentro cada día tu poder en todo sin sabor. Por la fe, en tu sabiduría, libre soy de pena y temor. Tu bondad, Señor, es infinita. Tú me das aquello que es mejor. Por tu amor, alívianse mis quejas y hallo paz en el dolor. Cerca está tu brazo cada día y por él recibo tu favor. Oh Señor, mi alma en ti confía. Eres tú mi gran consolador. Protección prometes a tus hijos porque son tesoro para ti. Hallo en ti constante regocijo. Sé que tú velas por mí. Tu poder me ayuda cada día a vencer en la tribulación. Tengo fe, pues tu promesa es mía. Gozaré de su consolación. Si el afán y la aflicción me llegan, estará tu mano junto a mí y después, en tu postrera siega, moraré ya junto a ti. A la edad de 12 años, tuvo una experiencia que le condicionó toda su vida. Sufrió una parálisis parcial que la confinó a estar en la cama la mayor parte del tiempo. Aunque la medicina no la pronosticaba una posible recuperación completa, sus creyentes padres siempre confiaron en que Dios con el tiempo la curaría. Un domingo por la mañana, mientras sus padres estaban en la iglesia, comenzó a leer la Biblia y a orar fervientemente. Cuando sus padres regresaron, se sorprendieron al encontrarla vestida y caminando libremente. Después de esta experiencia de curación física, Linda Sandel comenzó a escribir versos que expresaban su gratitud y amor por Dios, publicando su primer libro de poesía espiritual a la temprana edad de 16 años. Linda Sandel amaba y admiraba mucho a su padre, con quien pasaba mucho tiempo. Un día, acompañó a su padre en un viaje en un bote por el agua Tern, durante el cual se cayó por la borda y se ahogó en su presencia. Después de este trágico suceso, aunque anteriormente había escrito muchos textos de himnos, a partir de ese momento los pensamientos poéticos de Linda Sandel comenzaron a fluir de su corazón roto. En la obra de Linda Sandel, todos sus himnos reflejan una confianza tierna e infantil en su Salvador y un profundo sentido de presencia permanente en su vida. Escribió más de 600 himnos, incluidos Hijos del Padre Celestial y Día a Día. La popularidad de Sandel se debe en gran medida a las actuaciones de Oscar Anfel, quien puso muchos de sus versos a la música. Anfel tocaba la guitarra y cantaba sus himnos en toda Escandinavia. Sandel dijo una vez, Anfel ha cantado mis canciones en los corazones de la gente. Oh mi Dios, yo encuentro cada día Tu poder en todo sin sabor Con la fe en tu sabiduría Libre soy de pena y temor Tu bondad Señor es infinita Tu me das aquello que es mejor Por tu amor alivianse mis penas Y hayo paz en el dolor Cerca está tu brazo cada día Y por él recibo tu amor Oh Señor, mi alma en ti confía Eres tú mi gran consorrador Protección prometes a tus hijos Porque son tesoro para ti Hacho en ti constante regocijo Sé que tú me las por mí Tu poder me ayuda en cada día A vencer en la tribulación Tengo fe Pues tu promesa es mía Gozaré de tu consolación Si el afán y la aflicción me llegan Estará tu mano junto a mí Y después en la postrera ciega Moraré ya junto a ti Música Música